Busco a mi hermana o mi hermano perdidos En la foto están nuestros padres desaparecidos No me importa si no nos parecemos en nada Me basta con saber que son mi hermano o mi hermana Busco mi unicornio azul que ayer se me perdió Pasándolo dejé y desapareció Cualquier información yo muy bien la voy a apagar Las flores que dejo no me han querido hablar Para el mundo que me quiero bajar Busco una estación donde vivir en paz ¿Alguien conoce un lugar así? Busco otra estación para vivir Busco mi gatita se perdió en este barrio Como se ve en la foto tiene los ojitos claros Es un poco arisca pero nadie hace daño Avisen si la he visto por favor que yo la extraño Busco una persona que me pueda comprender Pero no encuentro a nadie y es que ya no sé qué hacer Yo me complico es cierto pero un poco no más Quien tenga tiempo y paciencia aquí me encontrará Busco un Dios en quien creer Pero es que necesito un Dios que crea en mí también ¿Dónde buscar un Dios, un Diosito, un Diosazo así? ¿O tal vez ese Dios me estará buscando a mí? La gente que había escuchado la palabra viva de Jesús Y que había comido ese pan sabroso la tarde anterior Se da cuenta de que durante la noche Jesús se ha ido al otro lado del lago Entonces todos salen a buscar a Jesús Chicos y grandes, hombres y mujeres, viejos y hasta enfermos Ustedes, ¿están buscando realmente a Jesús? ¿O lo buscan por el milagro del agua convertida en vino? ¿O lo buscan por los panes y los pescados? No, no, mire Nosotros y nosotras somos samaritanos, samaritanas De ahí, de Samaria Donde el Maestro Jesús se quedó dos días hablándonos de su Padre Dios Venimos con esa mujer linda que nos habló de él por primera vez Queremos escucharlo más y más Por eso lo buscamos Ustedes, ¿están buscando realmente a Jesús? ¿O solo quieren oponerse a los dueños del Templo de Jerusalén? ¿O solo para tener nuevo rey, el rey Mesías que esperamos? No, no Bueno, un poco sí Estamos hasta la coronilla de los sacerdotes y los fariseos Y ya no aguantamos más a estos soldados prepotentes Y mejor no hablemos de Pilato ni de Herodes Pero no es solo eso Buscamos a ese Jesús que tiene palabras nuevas ¿Cómo decirlo? Buscamos al que hace andar a los paralíticos Pero de todas las parálisis ¿Ustedes están buscando realmente a Jesús? ¿O lo buscan como ese Nicodemo que solo quería discutir de religión con él? No, no Nada de nueva religión Lo que nosotros buscamos es una nueva vida con el Maestro Jesús Buscamos el soplo del viento de ese Dios que quiere tanto a todo el mundo No para condenar a la gente Sino para salvarla y hacerla libre Libres como los pájaros del cielo Libres como el cielo azul Libres como la luz del sol Buscamos el pan de vida que puede alimentarnos para siempre Por eso buscamos a Jesús Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.